...cuántas víctimas de una guerra no habrán deseado alguna vez en su vida borrar ese momento de la memoria. Hasta ahora los científicos sabían que nuestra mente es capaz de aparcar momentos desagradables de nuestra vida. Claro que por fuerte que sea la mente parece que hay fobias, depresiones, episodios traumáticos para los que necesita ayuda. Esa ayuda, según investigadores holandeses, podría dársela una píldora, el propanolol, un medicamento para la hipertensión. La ciencia ya sabía que cada vez que recordamos algo, ese algo se modifica en nuestra mente. Lo llaman reconsolidación. Así que los científicos decidieron actuar en ese momento. Primero mostraron a un grupo unas fotos de arañas y les provocaron miedo y rechazo. Al día siguiente se las volvieron a mostrar, pero antes, solo a unos cuantos les dieron la píldora. Resultado, los que la tomaron se habían olvidado de que tenían miedo a las arañas. Lo primero de esta píldora es que se trabaja en el cerebro de miedo. Y eso significa que tienen una recuerda a lo que sucedió, es decir, que la espina fue seguida por un pico, pero que no se sienten más de miedo. Aunque la directora del estudio defiende que no se borra una parte de nuestra mente, sino que lo que se consigue es olvidar, que teníamos miedo a tal o cual cosa, hay otros colegas que defienden que el miedo no se arranca como si fuera una muela y ya está, sino que podría cambiar incluso nuestra personalidad. Está por ver si esto podría ayudar a salir adelante a alguien que ha vivido un atentado o un accidente de avión, y que solo funcione para borrar los malos y no los buenos recuerdos.